Yo les dije a ustedes que esa acción violatoria, discriminatoria, asqueante de la Junta Central Electoral, que permitieron convertir ese foro regulatorio de las leyes electorales, esa sabeduría de las elecciones o de los procesos electorales, lo convirtieron en una plataforma de antitrujillismo, permitiendo que un grupo de insolentes, mal llamados hijos de la resistencia o yo no sé qué cosa, permitiéndole que fueran a testificar en contra de la candidatura mía. ¿Por qué? Porque ahí estaba la jueza Carmen Inver Brugal, la hija de uno de los asesinos del gobierno de Trujillo, que estuvo preso por haber matado a 19 personas solamente, que fue el hermano de Antonio Inver Barrera, que fue segundo Inver Barrera, un asesino reconocido de la era. Y su hija, que es una jueza, escandalizada porque había un nieto de Trujillo, candidato a la presidencia, hizo todo lo posible para abrirle la puerta a los hijos de la resistencia sabiendo que su padre es un asesino. Y lo digo responsablemente, porque tenemos que decirle al pan, pan y al vino, vino. No podemos seguir tratando a esta gente con paños tibios y con con guantes de seda por temor a ofender. No. Aquí hay antitrujillistas que vivieron de Trujillo y que ahora son los más antitrujillistas, como lo fue segundo Inver, el papá de Carmen Inver Barrera, que fue comandante de plaza en Puerto Plata. Un servil asesino de la era de Trujillo, para que estemos claros. Ese es el papá de esa Carmen Inver Brugal, escandalizada porque el nieto de Trujillo quería ser candidato. Vamos a hablar de quién fue su padre, señores, vamos a hablar de la historia. Pero por Dios. Entonces nosotros no podemos hablar si no tenemos datos fidedignos. No podemos seguir escondiendo la historia para complacer un pequeño sector que es cada vez más pequeño. Porque se han dado cuenta que lo único que han hecho es vivir del antitrujillismo, como hacen todos estos grupos, porque reciben dinero del gobierno. Igual que el famoso Museo de la Resistencia en contra de Balaguer y en contra de Trujillo, pero recibiendo su chequecito millones y millones y millones para llevar ese museo a cabo. Pero eso no lo dicen, porque eso no, eso no le conviene que lo sepan. Entonces hay que hablar con responsabilidad de la era. Entonces nosotros no vamos a permitir que conviertan a estos foros en un foro antitrujillista, como lo hizo también Román Jaques, un niño demandado, un niño demandado, un niño demandado del presidente. Ese no tiene ni juez, ni es juez de carrera tampoco. Ese Román Jaques que no es juez de carrera, es un juececito, un niño, por Dios, que no tiene experiencia alguna. Y lo pusieron ahí a cargo del Tribunal Superior Electoral porque saben que es un niño demandado y porque recibe órdenes. Y cumple órdenes. Entonces, si es fácil, señores, no, pero ahora vamos a cambiar las reglas del juego. Yo se lo dije, yo se lo dije que íbamos a cambiar las reglas del juego. Entonces nosotros o lo vamos a hacer en República Dominicana o lo vamos a hacer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero la candidatura de Ramfi y Domínguez Trujillo va. La candidatura de Ramfi y Domínguez Trujillo va. O por imposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por las cortes locales. Le vamos a dar una oportunidad más. Pero si no, nosotros nos vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la candidatura de Ramfi y Domínguez Trujillo va. Gústele a quien le guste. Porque nosotros tenemos pleno derecho de postularlo a la presidencia. Entonces nosotros no vamos a permitir que nos hagan coca. No se rindan que yo no me he rendido.